Ahora decides volver aquí después de un largo tiempo Que la verdad no fue tu empecé a causarme sufrimiento Que no debiste declararme así, que no me lo merezco Me pides otra oportunidad si es que aún te quiero Debes saber que al decirme adiós y abandonar el mío Pensé que no podría sin ti llenar aquel vacío Pero por suerte me equivoqué el tiempo que te fuiste Y ayer más tiempo vuelva que dejaste libre Y llegó a mi vida un amor distinto Se quedó a mi lado cuando estaba herido Siento las penas con sus alegrías Hizo cuanto pudo para estar conmigo Presente noche y día Le dio su amor a campeón real Le puso fuego ardiente a mi cara Me regaló con tenura Su vida, cuerpo y alma Abrí la puerta y le di mi ser No me he guardado nada Ya le doy cuenta lo que pasó Percibo tu fracaso Y vuelves a buscar el calor El que te di en mis brazos Lo que pretendes no puede ser Es demasiado tarde Hay algo más en mi corazón Desde que te marchaste Y llegó a mi vida un amor distinto Se quedó a mi lado cuando estaba herido Aullendo las penas con sus alegrías Hizo cuanto pudo para estar conmigo Desde que te marchaste en mi vida Desde que te marchaste en mi vida Y me dio su amor a campeón real Le puso fuego ardiente a mi cara Me regaló con tenura Su vida, su vida, cuerpo y alma Abri la puerta y le di mi ser No me he guardado nada No me he guardado nada Porque cambia de lado Y te importa poco si ves Que estás haciendo daño Me corte más bien lejos de aquí Y olvide aquel llamado Me cayó a mi cara Me dio su amor a campeón real Según Messi Me contranel no止 Se quita más Pero dans tu lugar Mi vida, cuerpo y alma A mi la puerta y el chiquito es lo que no ha pasado Así que en la puerta y ya olvidar lo pasado Porque en mi vida ya no hay lugar para que me ha causado un herido Y por favor en mi vida de la palabra santo, que ya no te creo, te conozco tanto Eres como el viento que cambia de lado y te importa poco Y ves que estás haciendo daño, mejor que más bien lejos de aquí Dios dirá que te amas Dios dirá que te amas